Hola, bienvenidos todos. A propósito de la realización del ciclo de cine después de Tánger, Marruecos Hoy, la Universidad Jorge Tadeo Lozano tiene el gran gusto de invitarlos a esta conversación sobre la situación de Marruecos Hoy, sobre sus transiciones hacia la democracia y sobre sus parecidos con el caso colombiano. Y para eso tenemos hoy el grandísimo gusto de contar con nosotros, con Saeed Amsasí, presidente de la Universidad Mohamed V de Rabat en el Reino de Marruecos, y con el Arbi Eljartí, presidente de la Asociación para la Acción Intercultural Universitaria Ciudadana, también de la Universidad Mohamed V de Rabat. Es para nosotros un placer contar con ellos y quisiéramos simplemente iniciar una conversación informal acerca de la situación política y de derechos humanos, que es de lo que hemos venido a hablar en este ciclo de cine en Marruecos. Hasta ahora, en esta visita a Colombia, ¿qué sensación de los parecidos y diferencias tienen con respecto a los dos países? Bueno, yo, mi convicción es anterior, es decir, que yo soy un convencido de que las semejanzas entre Marruecos y Colombia son mucho más profundas de lo que podemos creer o lo que puede aparentar. Somos dos países diversos y plurales, somos dos países emergentes, somos dos países con los mismos conflictos, conflictos fronterizos, conflictos transicionales, somos un país que, a ver, dentro de la región, por su idiosincrasia y cómo han intentado construir su propia identidad política y social, están abiertos al mundo occidental, pero con ciertos problemillas regionales. Yo salgo a Bogotá y me encuentro en Casablanca de Rabat, como y los sabores se me pierden porque aquí todo sabe y mi país también sabe. Yo creo que hay muchísimas semejanzas y es como si un hilo secreto uniera a dos culturas, a dos pueblos, aunque les separe un océano, ¿no? Yo soy un convencido de que somos muy próximos. Interesante. Said, si uno piensa en estas similitudes de las que nos acaba de hablar el Arbi y piensa en los procesos de transición, en el proceso de transición hacia la democracia en Marruecos, ¿qué tipo de elecciones cree usted que uno puede derivar del caso de Marruecos para un proceso de transición como el proceso colombiano? ¿Qué hay en términos de derechos humanos? ¿Qué hay en términos de reparación? ¿Qué nos puede contar sobre la experiencia marroquía en ese sentido? Bueno, voy a intentar hablar español. Muy bien. Marruecos ha inicio desde 1990 un proceso de reparación muy importante con el pasado reino y nuestro rey actualmente desde 2004 ha empezado una acción muy importante de reparación y de hacer de los derechos humanos su prioridad. y ahora puedo decir que después de 10 años es una cosa muy común, muy aceptada y el espíritu de la gente ha bastante cambiado en Marruecos entre la época de 1960 y ahora. Entonces es un proceso que, como se puede decir, está muy arraigado en toda la población y muy aceptado. Para nosotros tenemos que ver cómo los otros países, cuál es la experiencia de los otros países en este proceso para ver si podemos mejorar el nuestro. Y ahora estamos aquí en Colombia, un país que no conocemos, conocemos antes. América Latina no estaba un continente muy prioritario para Marruecos, pero ahora estamos descubriendo un país y ver cómo las cosas se están desarrollando en relación con los derechos humanos. Por lo que les hemos escuchado durante estos días, le da a uno la impresión de que en Marruecos está sucediendo en este momento una transformación importante acerca de cómo se observa el país en el mundo, en la región particularmente, pero también frente al resto del mundo y de pronto a eso obedece también la aproximación hacia América Latina y demás. ¿Cómo ven ustedes esa transformación? ¿Hacia quién se están acercando? ¿Qué está cambiando, digámoslo, en su identidad internacional en este momento? Por cuestiones geopolíticas, yo creo que, a ver, el rey Hassan II siempre ha estado presente en su política exterior en todo el mundo. Eso es lo que es verdad, pero una presencia muy tímida, como casi secreta, y toda la orientación, todo el peso lo llevaban Francia y los Estados Unidos. Eso claramente es una similitud con el caso colombiano, que también mira mucho hacia el norte, ¿no? Entonces, a ver, desde los años 60 a hoy, yo soy de la izquierda, yo soy un militante de izquierdas, ¿no? Y yo he sido un opositor al rey Hassan II. Tengo 55 años y no puedo decir otra cosa que la estrategia política de Hassan II ha sido correcta. O sea, los que estábamos en el error, éramos nosotros. Porque, es decir, ha tenido como momentos prioritarios, es decir, los 60 hasta los 80, todo centrado en Francia, España un poco, y muchos Estados Unidos. Entonces, la transición política marroquí con el advenimiento del nuevo rey, el rey Mohamed V empieza a reinar, los Mohamed VI, perdón, en 1999, pero ¿cuántos años tenía? 34, 34 años, chico joven, con ideas muy abiertas. Entonces, y lo primero que hace es, primero, abrir el país políticamente, generar una dinámica de libertades, integrar el país en una acción cívica más libre. Hoy la calle pertenece a los ciudadanos marroquíes, hubo momentos que no. Es decir, inyecta también medios, el Estado, él, como conje de Estado, inyecta medios para que aquellos sectores del que estábamos privados, porque estaban asociados, en cierta manera, con la izquierda, la cultura era izquierda y, por lo tanto, estaba castigada. Entonces, una de las cosas que hace la transición política es, uno, la transición, la oposición de la izquierda arropa al nuevo rey y el nuevo rey responde, pues, un poco confiando. Y abriendo espacio de participación. Entonces, asentando la estabilidad del país, lo que hace, desde hace como cinco años, Mohamed VI, y eso creo que es, yo, de verdad, genial, se abre África, nosotros vivíamos de espaldas a África, y se abre a Medio Oriente, porque Hassan II, geopolíticamente, siempre ha estado, el sueño de Hassan II es el gran Magreb. El Magreb, o sea, de Argelia, Mauritania, Libia y Túnez. Era su gran sueño, pero es imposible, dadas las condiciones en la época de Hassan II, y mantienen Argelia, lo que pasa en Libia, Túnez se está buscando, Mauritania ahí también se está buscando. Entonces, es decir, lo que hace Mohamed VI es que busca sus alianzas geopolíticas, las lleva a Medio Oriente. Es la primera vez que nosotros nos abrimos de manera clara a Medio Oriente y a los países africanos. Pero, por primera vez también, sin timidez, entra la cuestión de América Latina, que siempre ha estado. ¿Qué pasa con nosotros y nuestra relación con América Latina? América Latina era un poco nuestra fuente de inspiración ideológica, la izquierda. Hoy las cuestiones se han equilibrado y el Estado marroquí, con militantes de izquierda y liberales y otras corrientes, queremos volver a redescubrir a América Latina, porque creemos que la relación con los países africanos es fundamental. fundamental, sobre todo, porque necesitamos tener, ser, a ver, yo creo que es natural que busquemos un diálogo directo sur-sur. Uno de los países más óptimos para que podamos iniciar esa relación es Colombia. Por lo que nos parecemos tanto. Es bien interesante, porque además Colombia está tan aislado, intelectual, geográficamente, en materia internacional, que nos cuesta trabajo imaginarnos eso. Yo creo que esto es un gran descubrimiento y además nos motiva muchísimo para aprender sobre Marruecos y mirar en qué medidas se acercan nuestras experiencias. El otro, uno de estos temas que tiene que ver con el proceso de modernización, si uno quiere llamarlo de esta forma, en Marruecos, tiene que ver como con una dimensión muy clara y es la religiosa. ¿Cómo convive ese proceso de modernización con el hecho de que se trata todavía de un país musulmán? Sí. Bueno, Marruecos tenemos la... la... la chance, la... la oportunidad, la suerte. que hay un islam muy abierto, muy tolerante, porque tenemos el rito maliquit. El rito maliquit es un rito del sistema sunni del islam. Entonces es un islam muy moderno y no hay ningún problema ahora con la evolución de la sociedad marroquí. Hay una transformación social más moderna. Marruecos se encuentra al lado de Europa, 14 kilómetros de Europa. Entonces hay una influencia muy importante del norte. Y el islam nunca se pone... se choca con esta aspiración de modernismo. Y lo vivimos muy bien. Hoy tenemos hace cuatro años un gobierno islamista, pero Marruecos sigue en su crecimiento, en su modernismo, sin problema. Pero sienten ustedes, y lo discutíamos en algún momento durante este ciclo, que el hecho de que existan partidos, tendencias políticas, que de todas formas defiendan un tipo de islam un poco más radical y tal vez más cercano al fundamentalismo que existe. Por supuesto en Marruecos, ¿se constituyen en una amenaza para el sistema democrático? No para Marruecos, porque en Marruecos nuestro rey juega una función como clero. Los príncipes, los príncipes. Sí, es el comandante de los... Es la autoridad religiosa, básicamente. Es la autoridad. Entonces la referencia del islamismo marroquí es el rey. Entonces no hay problema de extremismo o fundamentalismo. Tenemos un partido de salafismo. Salafismo es una corriente ortodoxa y muy fundamental. Pero conoce la regla del juego. Entonces tiene su límite y conoce la regla del juego. Y nunca hay una tendencia a manifestar este extremismo o algo. Ahora, bueno, podemos decir que Marruecos es hominizado contra el Estado Islámico. Porque, gracias a Dios, nosotros estamos viviendo una situación muy estabilizada. Ya, ya. Hay una cosa muy importante, un poco en la línea de lo que dice Saeed. El hecho de que es verdad y hay que, a pesar de los conflictos y las dificultades que conoce el país, Marruecos es una monarquía con instituciones. Existe el parlamento desde el 56. El primer parlamento es el 61. Es una monarquía constitucional. Es constitucional. Con un... Era en las nubes. El PSOE. El primer parlamento. Esto es nuestra universidad. Entonces, es decir, existen... La monarquía siempre ha crecido en compañía, acompañada por las instituciones. Siempre con fuerza. Ella era la preponderante, pero las instituciones estaban ahí. Es decir, los partidos estaban ahí. El debate político estaba ahí. Hubo momentos en que voces, sobre todo en los años 60, la izquierda, los partidos socialistas, después en los 70, todos los movimientos maoistas, esas cosas maravillosas que hemos vivido en los años 70, pues, es decir, hubo, claro, siempre un conflicto y oposición frente a la monarquía. Pero hay una cosa muy importante que nosotros los árabes, sobre todo los marroquíes de la extrema izquierda, hemos comprendido muy tarde. Es decir, éramos minoría y que el país era monárquico. El país es profundamente monárquico. Entonces, las instituciones han hecho que, primero, evolucionen a medida que la monarquía evolucionara y hoy todas las diferencias, toda la diversidad está dentro de la estructura del Estado. Por lo tanto, si tenemos movimientos extremistas, hay ahora una cosa muy interesante, hay negociaciones, hay diálogos con movimientos que están fuera del sistema, de salafistas, de los barbudes y tal, para que entren a hacer política. El hecho de que entren a hacer política ya redime el país y salva el país de lo que conocen otros países limítrofes. Bueno, hay marroquíes, hay jóvenes que van a Siria. Hoy hay casi mil jóvenes que se han ido a Siria, pero… Bueno, los hay de todo el mundo, ¿no? Exactamente. De Europa, de todo… Hay un proceso de radicalización fuertísimo. Bueno, pues como ven ustedes, esto ha sido una conversación… Eso lo tenemos que hacer en el siguiente programa. Una conversación supremamente interesante. Agradecemos muchísimo la presencia de ustedes acá. Ha sido una oportunidad inmejorable para aprender sobre Marruecos y que sea este simplemente un abre bocas para seguir aprendiendo sobre el mundo árabe, seguir aprendiendo sobre Marruecos y, por supuesto, tener invitados tan especiales como ustedes en la Universidad Jorgeta de Lozano. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. Gracias.